Hola novatetes, aquí estamos en Daletail, Dalet, no, Delta, Delta Room, básicamente la secuela de Andertail, eh, nosotros contactamos, excelente, ah, verdaderamente excelente, algo así es, ahora, nosotros debemos empezar, o podremos, primero, debes crear, un bezel, no vas a sumar, selecciona, que cabeza, prefieres, con esto vale, pues, esta misma, selecciona el torso, que tú quieres, nada más cambia las líneas, no, ah, no, los brazos, las mangas, y todo eso, así, selecciona las piernas, que tú prefieres, yo lo escucho muy alto, yo lo escucho demasiado alto, perdón, que yo lo estaba escuchando muy alto, de hecho, yo lo escucho alto, pero ustedes lo escucharon bajísimo, las piernas, no sé qué cambian, pero bueno, este es tu cuerpo, ¿lo aceptas? Sí, excelente, tú tienes creado, un, una forma hermosa, ahora, eh, no sé qué dice, eh, vamos a elegir tu tipo de, tata, no me acuerdo qué es, cuál es, tu sabor, dulce, eh, salado, eh, yo no tengo ni idea que es, sal, no, no me acuerdo de clasificar esto, pero esto iría salado, paint, tampoco sé que es, cold, sweet, es lo que más me gusta a mí, así que bueno, eh, qué tipo de sangre soy, pues no me acuerdo, la misma, eh, qué color, no sé qué más te gusta, un rojo, azul, verde, o cian, pues el azul oscuro, no, no, no me gusta, por favor, di, que, dame un regalo, kindness, que no sé qué, ah, no, eh, niñez, no sé qué significa esto, mente, ambición, bravery y voz, voz, ¿cómo te sientes? ¿cómo se siente el creador? Si no está cerca, si no estuviera cerca, eh, sería, amado, hope, era, no me acuerdo, mi inglés es, perfecto, disgust, disgustado, o fair, pues, love, mismo, ¿tienes una respuesta honesta, has respondido honestamente? Si, tú, conoces, la posibilidad de que, paint, um, se, paint, no sé qué significa, pero, se, seis, o, no puedo decir qué significa, vamos a decir que sí, mi inglés es bastante malo, entendido, darle nombre a tu personaje, empezarlo, supongo, no, personaje no, eh, no sé cuál es el recado, pero, estoy suponiendo muchas cosas, a ver, eh, me escucho muy, muy alto, ni siquiera me escucho a mí mismo, ¿dónde está la cap? que no lo, espera, ¿dónde están las minúsculas? lol mmm, akari ent mmm, le habíamos llamado akari, vale mmm, ¿qué hay sobre el creador? ¿cómo es mi nombre? no lo voy a decir, así que acá me vale que me llamen acá, porque no quiero decir mi nombre, no me apetece acá excelente verdaderamente excelente acá gracias por tu tiempo tu respuesta tu hermosa creación ahora serán descartadas solo uno puede elegir tu nombre es ay dios mio Chris si no te levantas llegarás tarde al colegio a la escuela como quieras llamarlo yo te esperaré afuera bueno vale vale lo que iba a decir a ver no me acuerdo como era esto no se le podía bajar el volumen pues voy a hacer un pequeño corte vale he vuelto lo que he hecho es bajar el volumen del juego por fuera se podría decir pero esto es como una especie de Undertale 2 resumidamente porque es la secuela de Undertale según lo que he leído da igual me encanta ropa drawboard es que parece dibujante porque draw es dibujar está más vacío ah no el cajón antes era ropa clothes un armario armario con ropa y esto es armario está más vacío excepto por un cross un cross school niña que significa cross de la ciudad de una ciudad una camiseta de de una ciudad comfrey o de campo con un trono no tengo niña que significa eso es un día hermoso afuera las flores no los pájaros cantan las flores florecen en días como estos hay un CD unos CDs unos discos debajo de la cama clásico clásico jazz religioso scat scat digo hay también una videoconsola este tiene un un controlador normal y un knockoff que no sé que se es escritorio con computador u ordenador también hay algunas cajas debajo del fidel o debajo de los debajo del escritorio había esto y libro que ya se me olvidó lo que decía es un carrito rojo con un esto de pájaros que no me sale rusty mira como este se ve quieto un fake crush vamos a ver si hay algo más no hay nada en los cajones su cama ya está easy no se escucha nada un un capto no hay mucho que decir sobre él es un lápiz en el hay un lápiz en el ¿cómo se llama? en el armario este su etiqueta tiene un largo fadet que no sé que significa y hay no hay verde es el de sordú la puerta está instalada hay demasiados libros colas de colas de de caracoles un libro de historia esto no me apetece leerlo así que ustedes si quieren leerlo vale hay hay algo más hay hay una foto en el congelador bueno en el refrigerador refrigerador never up en la never up está tú tu madre y tu hermano hay algo blanco atascado en la cañería está donde se va el agua hay algo sin am om ni no te voy a niegar batería cacet on the stove no sé muchas cosas eh que se nada o gringo puedo eh gringo no te voy a niegar que significa pan de monstruos y de humanos es un tirador de esta basura donde tiras la basura en la casa eeeh somehow it's om in emite una esencia florada algo así aquí no es donde se se daba toriel lo acabé de pensar it's toriel es la tv la televisión donde no se ve nada no se ve ni nadie ni nada más si dice me estoy liando y eso no quería mirar la otra sala fail eeeh chris eeeh ya estás tú aquí eeeh nosotros podríamos eeeh still no me acuerdo que era eeeh tener que crear que hacer esto chris es un día preceso no no te parece eeeh yo te llore cuando vas a subir pero no 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 espero colocarle subtrito a esto porque no no sé no sé no así que alguien tiene algo que si supongo oh Chris nosotros ayer a hoy nosotros íbamos a hacer un proyecto grupal este mes así que camina alrededor y encuentra un sitio ok el ordenador tiene como fondo es una rotación de sliders au no estaba ni clasificada de imágenes de naturaleza y raramente una imagen de dos superhéroes en en brasil blasfem no estaba ni clasificada pero me hizo mucha gracia el superhéroe que que yo estoy viendo mi teléfono es un trabajo de grupo de curso yo eh ha animado trabajo de de colegio y hey Chris tienes que elegir un sitio ya no hey Chris que como esta Dilla perdió su lápiz de nuevo aquí tú quieres el caramelo un tipo de caramelo uno o el uno con luces no no es el no lo es no es el Señorita Alphys Si nosotros podríamos crear un grupo de tres Ok, yo bien Preguntale, venga Señorita Alphys Está bien hacer un grupo de tres Eh, ¿qué? No Yo no aproveché esto No No aprovechas eso ¿Qué? Pero Chris No tiene un No elías Para traducirlo ¿Qué estabas tú diciendo? Ella estaba diciendo que nosotros Terminamos Solos Ah, que quería estar solos Vale, porque quieren que ellos dos estén solos Vale, actualmente Yo Quiero Si No elías ¿Puedes tú Por favor Decírmelo? ¿What? Eh, hola Susi Digo tarde Oh no Eh, está bien Nosotros estamos justamente Eligiendo Pornes Pornes El dinero No, es broma Eh, para el siguiente Supongo que como grupos Para el siguiente Proyecto y Eh, Susi Tú Irás con Chris Vale Bueno, bien Ahora que nosotros Estamos aquí Realmente escribo el El Formulario Supongo que Alguien ha visto El Chalk Estaba A la tercera Hora Y Y se fue Missing Que es perder Se podría decir Perder Esquivar Perder En este caso Supongo ¿Tú conoces A todo? Yo puedo Yo no puedo Comenzar clases Sin Algo Sin eso Aunque eso Eh ¿Cómo Era Esto? Sin Ninguna Aula No me acuerdo Que significa Trouble Lo miré hace Poquito ¿Alguien? Por favor Ey Yo podría Hacer Una caja En el Hay Hay una caja Ahí está bien Hay una caja En el En Subclick Que no sé Que es Closet Eh Closet De armario Mis Señorita Alphys ¿Por qué no Susi y yo Buena idea Noelia Susi Sine Sins Desde que tú Vienes Tarde ¿Por qué no Ir Para mí? Bueno Cris Esto puede Ir con Ella Y hacer Que ella Que ella Que la haga bien Más bien Actualmente Get it Y Vale Eh vale No entendí mucho Lo que dice Pero bueno Porque Trouble No me acuerdo Actualmente Lo obteniste Y Estate afuera De Trouble Gracias Cris Deberé luego Volver con esto ¿No? Voy a pasar De hablar con ellos Yo creo Sí La historia Principal ¿Qué se acaba de comer? ¿Qué es? No te había visto Ahí Sí Por ahí Ey Tú no has visto Nada ahora ¿No? ¿Tú no puedes decir nada? Me da mucha confianza Este tío Ey Deja de decirte Un secreto Tío No te voy a imaginar ¿Qué está pensando? Está acabado Me ha capturado sushi Comiéndome el... Chalk No sé qué significa Chalk Ah, me ha pillado sushi comiéndome el... No sé qué es eso Lo que le pidió Este era Su última posibilidad Ahora ella está finalmente Expulsada Vamos Chris No actúes No No Que te dé un shock Tú conoces que esto es verdad Todo el mundo espera Por esto Todo el mundo quiere esto Así que No sé qué es Ya me tiene Yo lo voy a hacer Ahora Eh... Lemme Lemme Dice Una pequeña cosa Vamos a decirla He visto Como... Un waste Un waste Un waste Un waste Que no sé qué se acerca Para obtener... Expelot Ahora... No sé... Trabales No sé... Trabales con subtítulos Supongo Así que Chris Si yo conozco ¿Que tu vas a empujar el trigo? ¿Por qué no yo expulso algo realmente cada una vez? Chris, ¿cómo te sientes? ¿Por perder tu cara? ¿Diabolica? ¿What? ¿What? Chris Tú tienes una buena madre Esta ha sido un same No sé qué se ve acá Para crear Support No recuerdo Vamos Tendremos más Chalk No sé qué significa Mosey volverá a clase Y luego Chris Tú harás nuestro proyecto ¿What? Le digo que si me suena bien o mal No, tu hermano Bien Bueno, ahora respondió Si tú no tienes Si no tienes por qué hacerlo Eh, tu dirección no es importante Supongo que dice Vamos Chic La bajeta está cerrada Vale A este corte tan preciado Y tan hermoso Hay que admitir Muy elegante Pero nada más quería decir que Perdón por mi traducción muy pésima Y estuve grabando una hora Así que Los siguientes dos videos Van a ser sobre esto Así que Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!